Hola a todos, soy Lino Capruví, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta vez reaparezco para presentar un libro, pero un libro que le sonará porque salió en el 2017, entonces quien me conozca haya llegado hasta aquí, supongo que es porque ya conoce el libro. Entonces, ¿qué hago presentándolo seis años después? Lo cierto es que en la editorial crítica he tenido la generosidad, la feliz idea, el buen ojo, pero en realidad la generosidad de volver a sacarlo, de sacar una nueva edición en la que además se me ha permitido corregir un par de errores, de pifios que me había señalado algún crítico y escribir un nuevo prólogo del autor. El anterior prólogo se llamaba ¿Cómo leer los ingenieros de Franco? Me han hecho quitarlo por razones de maquetación, con lo cual ese prólogo ya no existe, está en la anterior edición y el nuevo es ¿Cómo se ha leído los ingenieros de Franco? Bueno, lo que voy a hacer en esta presentación, o más bien en esta serie de presentaciones, es dedicar un mini vídeo a cada uno de los capítulos y los últimos dos vídeos, o través del último vídeo, será sobre esto, sobre cómo se ha leído los ingenieros de Franco, qué recepción ha tenido. Pero primero, lo que quiero hacer en este primer vídeo de presentación, de los vídeos de presentación, va a ser simplemente explicar un poco de qué va el libro. Para el que no lo conozca, los ingenieros de Franco, ciencia, catolicismo y guerra fría en el estado franquista, lo que quería hacer era decir, bueno, pues que los ingenieros de Franco, los ingenieros y científicos, podría haberse titulado, no deben entenderse como de Franco en un sentido de los instrumentos o herramientas de Franco, como si fueran unas marionetas al servicio de un estado totalitario, dictatorial, sino como los constructores del franquismo. Por supuesto no los únicos, porque hubo otras familias políticas y además, pues no en un sentido siempre homogéneo, porque la llamada familia política del ingenierismo estaba mucho más dividida de lo que a veces se piensa. Entonces, frente a qué toma sentido esta tesis, pues el debate viejo sobre si hubo o no ciencia en el franquismo, si hubo o no investigación científica y técnica en el franquismo, en el primer franquismo sobre todo, frente a eso, es decir, sí que la hubo, que esto yo creo que es algo que se da por supuesto ya, entre los historiadores al menos, sí que la hubo, pero no sólo sí que la hubo, sino que sin tenerla en cuenta, sin tener su historia en cuenta, no se entiende o no se tiene una imagen completa, ni mucho menos, de la historia política o generalista del franquismo. Es decir, áreas tan importantes como el nacionalcatolicismo, la industrialización, la política económica, obvio, ¿no? Bueno, pero menos obvio, pues los sindicatos verticales, la internacionalización. Este libro del 2017 partía de otro del 2014, frente al cual la principal novedad de este era que incorporaba varios capítulos sobre relaciones internacionales, el Sáhara, el Doñana, Gibraltar. Entonces, la idea es que en áreas fundamentales y clave del desarrollo de esos años en España se entienden mejor a la luz o se pueden incluso reescribir en ocasiones a la luz de la historia de la ciencia y la tecnología en esos años. Hubo, por supuesto, represiones, depuraciones, exilios exteriores e interiores, pero hubo gente que se quedó y hubo gente que terminó su formación justo después de la Guerra Civil y entonces la pregunta es, vale, ¿esa gente qué hizo? Y en el qué hicieron, que no estuvieron ahí parados en un limbo a ver qué pasaba, sino que dotaron al régimen en partes importantes de contenido. Por supuesto, no de manera fácil ni unilineal, había carencias de todo tipo, había oposiciones internas entre los propios ingenieros, de otros grupos, otras familias políticas, había tradicionalistas que no querían investigación o que no querían una investigación que pudiera tocar determinadas áreas, todo eso lo había y entonces de lo que se trata es de ver, bueno, con esos mimbres, digamos, que fue capaz de hacer esta gente en un periodo que sobre todo, más allá de valoraciones, lo que hay que destacar del mismo es que es justamente inmediato al nuestro, es decir, que es fundamental para entender el nuestro, para entender nuestro presente político. Con lo cual, la tesis fuerte del libro, podríamos decir, es que para entender la España contemporánea es muy útil hacerlo desde el punto de vista de la historia, de la ciencia y la tecnología y es lo que os explicaré en los distintos capítulos de esta presentación. Bueno, nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo.